Producción es el aire Que todo me ha pegado amor Ya no quiero vivir sin ti Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozcas Toda la verdad Yo nací de pobre Así quiso el destino Pues también los pobres Tienes derecho de amar Tienes que quererme Si miras los tracos Que cubren el cuerpo Y la humanidad Dios te entregó mi alma Etera y desnuda Y prometo amarte Con sinceridad Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y unidad Si te interesa Mi propuesta de cariño Decide ahora Decide ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre No es mentira Mi pecado Es la mentira La intención del corazón Si te decides A quererme Te lo juro Voy a quererte Con orgullo Y tu amor Flor Flor José 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 Virgen de Guadalupe, dame tantita vida Y traiga ni a mi nadie, porque la quiero ver Oh, maldición de gloria, nacido entre combates Una maldita bala, mi pecho otra vez Ay, me sacó la sangre, se le aportó esta fuerza Y al recordar a mi novio, como un niño lloré Y al recordar a mi novio, como un niño lloré